Viver digital, tecnología para cada colombiano. Viver digital, tecnología para cada colombiano. Hicimos una convocatoria para maestros, para empresarios y para personal en común. La certificación me pareció muy buena porque yo no conocía mucho acerca de las TICs y en este momento ya sé que mi empresa puedo relacionarla con ellas para poder hacer más proselitismo comercial. Me pareció muy interesante y muy... Ayuda mucho a recortar cosas que ya uno conoce y que las puede uno utilizar mejor en los momentos que se puede desarrollar en función siempre de la comunidad. Los alcances que tienen es el excelente manejo en las comunicaciones y en la tecnología. Sabemos que estamos en un mundo que está día a día avanzando a nivel tecnológico y no podemos quedarnos atrás. Tenemos que ir a la vanguardia. Me permito por este medio invitar a todas las personas que tengan empresas o estén promocionando empresas con el fin de que al implementarlas puedan llegar a ser más eficientes en el campo donde ellos se desempeñen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!